Auto bajo ustedes Vamos Nos queda uno Te queda uno solo Mate 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 Te puedo pasar kits Acá tengo 35 hijo de puta 150 Que calor Que calor Que calor Que calor que tengo Chocan levanten las manos Que asco y una pistola Cierra de school Espera que sale el copyright Que cierre difícil amigo Bueno vamos a tirar para arriba Ahí si repara el equipo de pipa A tu sean Ya esta rotonda Rotemos 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 ¿Qué? No me traje la casa el gordo Hasta el Cristian dijo ¿Qué? ¿Y eso que no estas jugando? Jejejejeje Que parada que me paso El que quiere vino en cartón Eh esta joder esta joder El que quiere vino en cartón Quiere Un bat Pero es una gana de entrenarlo Moto Viene para mi Póngalo 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 Se fue No Estaba tomando aca Veo una aca Una aca Uy la moto se la puse amigo Veo una en equipiña de aca Estaba Estan tomados los dos eh Los dos equipiñas Ojo Este tambien Si si Osea el primero no 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 ese no Los dos de atras Que hermoso timing bro Otra vez rid Volo el de aca eh Que hermoso timing Se las tomo Ese esta libre Ah no si ahi Aia Se va a querer el de la camioneta tambien Aca hay uno que tiene una camioneta que se va a querer ir Aca hay uno que tiene una camioneta que se va a querer ir Aca hay uno que tiene una camioneta que se va a querer ir ¿Hay bala del 5 de sobra? Si le explotó el auto Yo había visto bala del 5 Aca tenes 30 Aca tenes 30 Subiendo Aca tenes 30 Esta tomado eso Esta tomado azul Pues estamos Estamos en ruta acá eh Frenó la vuelta de la moto arriba Man no puede ser que hayan dos auto ahí Nunca pique nadie Que onda Se puede jugar con esta negativa Hay que matar a estos dos de borde Dale No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. Lo están comiendo a la gente de acá. Hay más gente en ese esquipín. No me la conté. Están cerca, están cerca ¿En el árbol? ¿Están cerca o no? Eh, no hace falta creo Maten a ese por favor No le tengo ángulo No le tengo ángulo Son tres abajo Te pague tres tiros al del humo Baje No tengo kit bros Toma Se subieron arriba en el auto Se subieron arriba en el auto Se subieron arriba en el auto Tengo kit zapito Te lo dejé ahí dentro de la casa No te la puedo pegar Tengo uno arriba, tengo uno arriba en la colina Veinticinco Lo bajé, lo bajé Lo bajé perro, lo bajé Buenísimo, buenísimo Tiene que haber uno más eh Autos bajos ustedes Vamos Nos queda uno Te queda uno solo, te queda uno solo Buenísimo Mate, mate, mate Te puedo pasar kits Acá tengo Póxima Acá hay una por ocho Atrémela, atrémela, atrémela gordo Jugar Alan ¿Se la llevas Alan? Hay que limpiar esta negativa Uy Hay que jugar de ahí, men Dole Ah, bueno Ojo a tu izquierda gordo En el otro campón hay cuatro pibes Si, los veo Mate a uno ¿Dónde Alan? Acá se agarra, allá hay uno Ahí dijiste, hay gente, sapo No te puedo traer, sapo, te escuché, eh Atraca, atraca En el borde allá hay un auto En el borde allá hay un auto Si, lo vi No, pero estoy clavando mil y no hay nadie ahí, bueno No coman el compón No coman el compón, sapo Vení Alan, vení conmigo Fijate si puedes jugar desde ese árbol Y cubrirme De este árbol Veo una, veo una acá Si, de ese árbol Lo veo, tiene Illy Lo vi saltando Tranqui, yo le voy a jugar a proneo acá Está dentro de zona El pibes Si le llega a pegar un par de balas Capaz que lo puedo matar Lo veo El compa te lo marqué Maté un guilli Te va a detonar Te va a tirar otra de esto No llego igual Tiene un par de otra igual Piqueale, piqueale si puede, tirale este auto Tirale a este árbol Tirale un par de balas Me pegan de otro lado Lo veo, tranquilo, tranquilo Es el de la SLR Hay que comerlo Estaba como por ahí, estaba como por ahí Estaba como por atrás el que vi Tranqui Tranqui, tranqui, no hay apuro, no hay apuro Yo ya hice la maldad No Lo maté Listo Vaquemos, 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 vaquemos Que va a quedar uno solo de ese Vamos con los niveles Ya está, ya hicimos todo Queda uno de cada equipo Uno de cada equipo queda ¿Y el otro me dijiste que estaba en el garage? Estaba en casa garage y en la casa izquierda ¿Quién está? Vení sapo, vení conmigo Lo veo en casa garage Lo maté, listo, vengan todos juntos, vengan Vamos los cuatro, vamos los cuatro en el peal de la izquierda Los sumos son míos Aguantame sapo, aguantá, aguantá sapo que estoy quedando, mira Venga, 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 venga Quédese solo Quédese solo Vamos a juntar con sapo 4v1 Lo vi a la izquierda allá arriba, marqué Mira donde estaba Y se ganó, por ejemplo Al fin, cuidad, por fin ¿Qué fue? Al fin Tenía razón Que Cristian, boludo ¿No está chisteando Cristian? Mira, está gualeando Cristian, haces el boludo No, ahora no Ahora no Ahora no dijo Ahora no dijo ¿Picharon? Saqué el clip